Hola hola amantes de la farándula peruana. Bienvenidos a un nuevo episodio cargado de chismes, rivalidades y todo lo que mueve la escena del espectáculo en nuestro querido Perú. Hoy estamos aquí para desentrañar la pelea más caliente del momento, Magali Medina contra Tilsa Lozano. Agárrense que este enfrentamiento está que arde y vamos a analizar cada detalle jugoso, y nosotros vamos a desentrañar todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada. Arrancamos con un verdadero bombazo. Tilsa Lozano, la ex modelo reconocida por su verbo afilado, no se guardó nada y lanzó dardos envenenados hacia Magali Medina. Todo comenzó con la acusación de que Magali no manejó bien una entrevista pasada. Vamos a diseccionar este punto y entender qué desató esta nueva guerra en la farándula. También creo que hay gente que es escasa y no entiende lo que yo digo, entonces tampoco me voy a poner con manzanitas a explicarle a la gente. Si tú no has nacido con esa capacidad o ese coeficiente para entender lo que yo estoy diciendo y está cerrada, bloqueada, con tu mente del tamaño de un maní, tratando de regresar siempre a lo mismo y yo no puedo hacer nada. Hay un montón de cosas de criticar de mí que técnicamente solo tienen una cosa para usar en contra mía y ya pasaron no sé cuántos años, ¿no? O sea, aburrete. Invéntate algo nuevo. ¿Cómo lo percibiste en ese momento? Insegura, nerviosa. O sea, al final, seguramente ella lo recuerda más que yo ese momento. ¿Arrugó? No, no arrugó. Está incapacitada. O sea, yo mentalmente y verbalmente tengo más capacidad que ella y eso está clarísimo lo demostró en ese momento. Ella tartamudeó durante la entrevista tartamudeada. O sea, estábamos en su territorio con sus productores, con su gente. La reconocida conductora no se mordió la lengua y dejó claro que ciertas cláusulas en esa entrevista anterior eran las que limitaban lo que podía decir. Analizaremos qué puntos tocó Magali en su contraataque y cómo estas restricciones influyeron en la dinámica del enfrentamiento. Qué bien conchuda, ¿no? Hay que ser, pero bien conchuda. Pero es que en este, en este mundo de la televisión hay tantas caras duras, con una frescura, miente. Estaba incapacitada. Sí, claro. Atada de pies y manos y de boca. Porque me pusieron un contrato donde mi productora había aceptado que no íbamos a hablar de Loco Vargas. Que yo no le podía decir amante en su cara pelada. ¿Ustedes creen que a mí me falta boca, que a mí me falta valentía para sentar a una de estas mujeres a las que yo desprecio por completo y no decirle en su pelada cara? O sea, ¿fuiste una sinvergüenza? ¿Ustedes creen que no? Eso era lo que ella quería evitar. Ella puso sus condiciones para sentarse. Lo que es peor, ese canal donde no me querían nada en la tina. Asentaron todas sus condiciones y casi, casi me obligaron a mí a sentarme ahí con ella. Eso fue terrible. Así que, por favor, vergüenza debería darte. La próxima que te sientes frente a mí, siéntate sin atar nada. Además, ya esas cosas no pasarían. En este canal no pasarían jamás. Nunca, nunca pasaría eso. Así que no venga a decir, claro, lógico, que lo hiciste con complicidad con tu amiga Susana Humbert. Por supuesto, claro que sí. O sea, y ahora voy a decir, porque ahora, ¿qué dice que habla mejor que yo, que es este peña? Entonces ya tendrías tu programa, pues serías exitosa. ¿Qué hace la televisión perdiéndose a una magnífica presentadora? ¿Qué hace la televisión perdiéndose un talento insuperable como ella? ¿Qué hace la televisión acá, por favor? Todos estamos locos, entonces. Que con tanto carisma le han dado 50 mil oportunidades en todos los programas de televisión y en todos ha sido un soberano desastre. Así que eso demuestra su incapacidad total, más bien con chula. En otro momento, Magali Medina señaló que Tilsa Lozano ya no vende en televisión. Por eso es llamada a pequeños canales para que hable de ella. Porque hay otras que no aprenden. Tremendas viejonazas se han pasado la vida intentando pegarlas de santurronas y no aprenden a que ya deberían asumir que a ella la gente las ha catalogado de alguna manera u otra y se quedarán así por el resto de sus vidas. Y que no depende de mí limpiarlas. No depende de mí santiguarlas. Porque yo no soy el papa, no puedo bendecirlas. Y esa es una Latilsa. Latilsa, dale que dale. Como ahora está fuera de la televisión, creo que ya no la llaman ni para tapar huecos. Entonces intenta en sus canalitos de cable, los canalitos de YouTube, esos canales pequeñitos donde nadie la ve, donde con la justa tiene 20 vistas. Y eso es un fracaso. Es un fracaso. Si tú te vas a YouTube, tienes 20 vistas, eres un soberano fracaso. Entonces no le queda otra que agarrar. Hay que hablar de Magali. Claro, hay que... Y de verdad a mí no me gusta, como le dije a mi productor, estarle contestando a esta mujer insignificante. La exmodelo Tilsa Lozano acusó a Magali de utilizar a Fiorella Retiz para lucrar, alegando que la conductora la ha criticado duramente en el pasado y ahora la apoya. Fiorella, fuera de que está en todo su derecho de hablar y de decir, hoy, ayer, dentro de un año, dentro de días, si le canta el coño de hablarlo, me parece que al final quien generó este Ampay fue Magali y ahora quien la está utilizando para seguir lucrando en eso es ella también. O sea, creo que es como la tonta útil de Magali y ella no se está dando cuenta, ¿no? Pero debe estar facturando también por eso. De todas maneras. Nadie va a hacer eso. Sí, claro. Pero escúchame, pero la está apoyando ahorita porque le conviene. Además, Tilsa Lozano le recordó a la exreportera de la banda del chino cómo Medina la trató cuando se difundió el Ampay. Porque hace un año atrás la destruyó, o sea, era… olvídate, o sea… Sí, correcto. Era la Tilsa, era la Tilsa, la agarró como la Tilsa. Oye, pero qué doble discurso, ¿no? Por otro lado, la actual esposa de Jackson Mora no entiende por qué Magali Medina defiende a capa y espada a Fiorella Retiz por contar su verdad. Sin embargo, a ella la criticó cuando salió en El valor de la verdad para contar su versión de la historia sobre su romance con Juan Manuel Vargas. Pero Magali siempre tiene un doble discurso. Oye, escúchame, pero eso es escandaloso. El martes, lunes, Magali se ha despachado en contra tuyo hasta que casi, casi, se queda sin aire. Se puso pala, la mujer habló cinco minutos sin respirar. Que la, que B, que C, todo en contra tuyo, y eso ya lo sabemos, ya lo vamos a hablar en un rato. Ay, lo hace 10 años. Oye, escúchame, y a los cinco minutos tiene a la chica Retiz… Defendiendo la capa de espada. Escúchame, y no le dice ni pío. O sea, o sea, hostia, o sea, es como decir, Sigue así, sigue hablando. Escúchame, yo me equivoqué. Yo no debía haber sentado, no me debía haber sentado con Beto. Me debía sentar con ella para que ella me defienda, ¿ves? Escúchame. Y me pagues al abogado. Más **** el final, ¿no? Oye, es un ****. Alucínate, yo no lo había visto de esa manera, pero… Pero no, no te… Ella es la verdadera cantifla. A mí me gusta Magali, pero hay que pensarte. Podríamos evitar en algún momento el… Magali sobre Tilsa, 9,50 M. Magali sobre una retis, 9,53 M, ¿no? Ay, que sí, Fiorella, no te debes dejar ni te mirar. Sale y cuenta tu verdad. Sí, tú eres víctima, tú eres víctima. Claro, tú eres la víctima, pero yo soy una **** de **** y me lo clavarán. La peor chica del mundo. Ante ello, la conductora de TV le pidió que no se compare, pues Fiorella Retis ha hecho un mea culpa, mientras que Tilsa todo el tiempo se mostró altanera. No, ya no es como Tilsa, no te compares, pues. No te compares, no te compares, Cholita, no te compares. Ay, en el punto de comparación, sí, pues yo la destrocé, porque como voy a destrozarla. Ahora, ahora ha venido y ella se ha sometido acá desde el principio. Antes de que iniciara la caja, ella quiso venir a sentarse y hablar. Solo en este programa. Le dio la gana, pues, que te arde, que te molesta, que fastidia, le fastidia a todo el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella quiso venir acá. Y ha hecho un mea culpa total. Que llora, que no importa. Pero lo hizo. No reaccionó con soberbia como tú en su momento sí lo hiciste. Porque toda la vida era como si tú tuvieras una corona y una medalla. O querías eso, te mostrabas como si fueras la reina de Saba cuando solo eras una amante. Una pobre amante que al final se convirtió en una pobre amante despechada. ¿Cómo son, pues? Las mujeres que son rechazadas. Que solo los hombres las utilizan un tiempo y luego las desechan como si fuera papel inservible. Entonces, eso fue lo que fue. Una mujer que no tuvo amor propio, además. Porque una mujer que tiene amor propio no deja que un hombre la esconda. No deja que un hombre la trate como ciudadana de segunda o tercera categoría. Una mujer que se quiere a sí mismo no deja jamás que un hombre la tenga como su clandestina. Que eso fue lo que fue ella. Así que, por favor, no te compares y déjame a mí tranquila con la rechis. Una vez más, Tilsa Lozano resaltó con sarcasmo que ella fue juzgada erróneamente por Magali, ya que el loco Vargas admitió años atrás que estaba separado de su esposa cuando se rumoreaba que tenía un amorío con la ex vengadora. El tipo salió a decir que estaba separado, pero no le importa, a ella no le importa nada. Magali Medina la reprochó y le recordó que ella hizo su carrera haciéndose conocida como la amante más despreciada del país, contando su versión y sacándole pica al peor estilo a la esposa del loco Vargas. Tres cosas que marcaron su carrera, dicen. Su carrera la marcó, primero, su cola. Eso marcó su carrera, su cola. Ella era conocida por tener una bonita cola porque hay que reconocerla. En el principio, su carrera. Segundo que marcó que la hizo conocida fue su romance, el romance extramatrimonial que el loco Vargas tuvo con ella. Y toda la época en que ella fue la amante más despreciada de este país. Eso marcó. Tilsa Lozano volvió a remecer la farándula local al recordar su pasado romance con Juan Manuel Vargas en su nuevo podcast en Portada, donde aseguró que no lo contó todo cuando participó en El valor de la verdad. Ante esta situación, el exfutbolista rompió su silencio y aclaró que no hablará sobre el tema por el bienestar de su familia. No, yo no toco esos temas. Yo trato de estar al perfil bajo, de no meterme ya en esos temas porque yo ya tengo mis hijos tan grandes. Juan Manuel Vargas ha optado por mantenerse al margen de esta contienda. Explicó que ha optado por no responder a dichas menciones. Yo tengo cinco ya, pero ya están grandes. Las redes, el internet, todas esas cosas. Prefiero yo no meterme. Y ya en su momento ellos sabrán porque de repente todo lo que leen, lo que ven, yo trato de mantener el margen de todo ese tema de afuera. Este enfrentamiento ha estado ardiendo y promete seguir generando titulares y controversia. No te pierdas nuestro próximo video donde desglosaremos más detalles de esta pelea encendida. Recuerda suscribirte y activa la campana para estar al tanto de todas las actualizaciones. Hasta la próxima, amantes de la farándula.